de cumpleaños y que sigue la celebración en esta linda oportunidad. Y ahora, recordamos a la de San Juan de Silla, Selena, Selena, Selena Muñoz Leidy. Y sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Sin mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te lavará. Como una flor, tanto amor, me dice tú, Selena, Selena, me marcho hoy, yo sé perder. Pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Llegó la cartacha. Y una madera que nos viene ahogando, la gente se pregunta, nadie sabe qué es. Un carro viejo que viene pintando, con llantas de biciclo y el motor al revés. En la quina yo esperando, como siempre es un novio fiel. Mis amigas se están burlando, murmuran cosas de él. Carcacha, pasa un pasito, no dejes de tambalear. Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar. Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar. Cada día es igual por mi pasillo. Nunca llego a mi puerta sin oír el chiflido. Hay un chavo que me dice que me está esperando. Lo que debería decir y darse un baño. Un aburrido me detiene otra vez. Y yo le fijo interés. Cuando de pronto sale el ascensor. La imagen de mis sueños. Lo que yo quiero para mi dueño. El chico de la pata metoncito doce. El que se me lo que mi corazón sacar. Es aquel ego cartas noche y día que no puedo entregar. El chico de la pata metoncito doce. El que cada suerte la pata muda y más. Es que pienso un sueño noche, noche y día. Él solo es. Con una celta locas quiero verte hoy. Espero ese momento en que escuche su voz. Y cuando al fin estemos juntos los dos. No importa qué dirán tu padre y tu mamá. Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero. Amor prohibido murmuran por las calles. Porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido murmura todo el mundo. El dinero no importa en ti y en mí. Ni en el corazón. Oh, 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 oh. Hoy. Lesiones, lesiones, por Dios, oh, 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 oh. Yes, get my leyen for a roomy tonight. Own Pal,pes of the weigh-in. Or film meal tonight. Like, novels, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh oh, 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 oh. Ah, so, so be, yeah So listen, so listen So listen, so listen So listen, so listen Tonight Listen, listen, oh Lord He escaped my lantern for a man tonight Oh, oh, I need you by me This I need to hide me To hold me, to discuss me Cause all away, I'm so sorry, yeah So listen, listen, listen So listen, listen So listen, listen So listen, listen En nuestro especial Tick, tick, tick Tick, tick Tick, tick Tick, tick Tick, tick Tick, tick 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!